Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo juego random que os traigo y hoy os traigo Zunkenland que tengo que reconocer que es un juego que tenía muchas ganas de probar y estaba deseando que me cayera una clave y por fin, por fin me ha caído una aquí de... para probar el juego como siempre os digo y antes de empezar la serie por supuesto todo dependerá de si hay una serie o no de este juego dependerá por supuesto del apoyo que le deis a la serie y a los vídeos que vaya subiendo progresivamente así que bueno, pues lo digo de antemano, un buen like gente si queréis ver más de Zunkenland en el canal por supuesto, yo tenía muchas ganas así que vamos a empezar, vamos a iniciar un juego tengo que crearme un nuevo personaje, me recuerda mucho el aspecto a 7 Days to Die en cuanto a gráfico a male o female vamos a hacer una female, vamos a hacer name, eustachia eustachia, va a tener distintas aventuras eustachia va a tener distintas aventuras, skin bueno, ok, pues esta que era un poco así como más asiática, pelo distinto, a ver puedes girarte un momento rapada coleta pelo largo coleta, coleta color del pelo, a ver blanco, 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 blanco esta que tenía el pelo blanco casi azul, ahí estamos, don hecho, donete por supuesto, seleccionamos a eustachia de single player, por supuesto ya está single player new world let's go eustachia's world youtube 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 world description al final normal, vamos a dejarlo todo por defecto donete start the game let's go vamos a ver lo que nos cuesta lo que nos cuesta este juego la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo tío, porque es un juego de supervivencia enfocado en el en el en un mundo de water world ¿vale? así como nos lo presentan en el juego es un juego en el que estamos en una zona en una especie what the fuck aquí estamos ojo que nos ahogamos wow, 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 wow vale es un juego, como os digo que es un juego eh, discord new location castle island en el que digamos que el mundo está prácticamente inundado por decirlo así es decir casi todo es mar uy, la sensibilidad de esto igual hay que subirla un poco ¿no? ok como os digo es mar casi todo es mar y y el y todo todo lo looteable o toda la zona de exploración están bajo el mar es decir tenemos que sumergir ¿qué cojones es aquello, tío? eh podemos construir una base en el agua podemos construir la base en una isla o sea que es plena libertad tenemos hay piratas hay raideo hay NPCs hay mutantes o sea que hay distintas distintas distintos peligros ¿qué cojones? hay una tienda aquí a ver gente yo quiero hacer una cosa eh settings key bindings controller language english francés ¿está en español? ¡está en español! madre mía sacudida de cámara sensibilidad del ratón voy a subirle un poquito la sensibilidad voy a subir la sensibilidad un poquito más un poquito más porque la sensibilidad a ver igual me venía arriba ¿no? se me sigue quedando corto el movimiento la verdad aquí un flick vamos a ponerlo en cuatro bueno suficiente creo mira es una tienda de campaña que no se puede hacer nada esto es eh F lata de comida refresco vale tomar todo con la E ¡uy! explota vale una cosa de la configuración de gráficos el UBEN SYNC está apagado vamos a encenderlo preajuste vamos a poner esto en alto tiene pinta de que no va a estar muy bien optimizado pero si tiene pinta tiene esa pinta de que no está muy bien optimizado oh que tenemos aquí más cositas explora explora pillalo todo papi vale bueno tenemos aquí comida va a aburrir eh y un poquito más de cosas normalmente se lutea todo con la F con la F en los otros juegos aquí se lutea con la perdón se lutea con la E y aquí se lutea con la F fresas cebo de pesca mira más cositas palos tengo un hacha ¿no? quiero decir si me pongo aquí yo esto se cae me talo talo el árbol pregunto efectivamente oh 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 vale he hecho madera directamente y aquí esto son palos vale ni tan mal bueno aquí hay algunas físicas que pero bueno vamos a ver vamos a darle la oportunidad al juego porque la verdad es que le tenía muchas ganas tenía ganazas bueno vamos a sacar aquí bastante madera esto lo puedo ¿qué me va a dar de esto? palitos bueno ni tan mal ¿y esto? esto no es luteable vale fijaos que son todo islas y ruinas bajo el agua a ver como digo la exploración uy setas la exploración es casi todo eh ir a islas y a explorar cosas submarinas ¿vale? eso es el este principal del juego como os digo hay islas en las que hay peligros hay una especie de mutantes porque el mundo se ha ido a la mierda por lo que sea no sabemos por qué pero no se ha ido a la mierda madre mía tú y y luego también hay hay NPCs que son como piratas ¿no? son como riders de hecho según tengo entendido incluso te ridean la base cuando te hagas una y la del lámfrago neutral pues ni tan mal ¿no? me estoy quedando sin estamina justo ¿cómo voy de inventario? hola que puedo hacer yo aquí movidas ya tú a ver inventario creación simple un hacha me falta chatarra metálica la lanza de madera tengo de sobra un arco me falta cuerda de aquí que tenemos de aquí solo puedo hacer esto y de aquí ¿qué más tenemos? un saco me falta de todo que pueda fabricarme es que me falta de todo por todos lados cuerda necesito tela ahora mismo solo saca madera aquí tengo aquí un montón esto que es un pato de goma decoración bueno a ver podríamos voy a pillar un poquito más de comida desde luego aquí hay recursos suficientes para empezar vamos a dar una pequeña vuelta en la isla a ver si hay alguna cosita más por aquí y si no vamos a nadar alguna de los islotes esos a ver lo que lo que nos encontró mira ya hay otra isla uuuh papa que es aquello tío que es aquello espero que no se hagan enemigos ya nada más empezar porque si no voy a estar muy fuqued a ver voy a acercarme allí nadando supongo guarda guarda mira hasta donde se se puede lutear todo pero claro tienes que mejorar todo esto es explorable pero tienes que mejorar tu capacidad de buceo no se si con skills o con objetos supongo que o con ambos explorando el inventario esta lleno uuuh fuck me estoy quedando sin oxigeno osea que me tengo que hacer una base enseguida para empezar a dejar el loot porque vamos si no estoy estoy fastidiadete a ver vamos a nadar hacia allá que es eso tío pone motel nueva ubicación la mansión ostras pedrín es jodidamente grande esto escúchame un hotel en mitad del agua así como el que no quiere la cosa mira hay escaleras para subir hay una rampa para aparcar avanzada comercial que esta disfrazada de Halloween happy Halloween venid tarde estamos ya paso la navidad tu que tienes cabeza de calabaza fantasma roto tengo gasolina esa gasolina del coche y tu que tienes hostia tiene una pistola antigua plano papel pintado plano baldosa de suelo esto me puede interesar no puedo hacer un trato a no ser que le ofrezca a ver te puedo ofrecer semilla de arbusto quiere más no voy a vender no voy a dar nada ahora mismo que lo he dicho que vais tarde que no es Halloween ya sabes que ha pasado Halloween que está pasando navidad etc etc y aquí que tienen esto es looteable el inventario chatarra metálica pero voy full voy full de inventario debería de buscar un sitio y aquí mira más chatarra todo esto esto se puede destruir con el hacha entiendo que podría quedarme aquí a vivir quiero decir esto que es un panel solar wow tienen su sus árboles aquí un pedazo de salto me he marcado ¿no? tienen un montón de basura ¿y aquello qué es? mira fijaos es que hay es todo explorable es una locura aquella es la isla creo la mansión la isla del náufrago es que claro te van marcando cosas debajo aquella es la isla del náufrago hemos venido allí y aquello no sabemos lo que es obviamente vamos a ir para allá wow tío mira que locura nada hay que construirse algo digamos que puede ser podríamos tomar la isla del náufrago como nuestro primer asentamiento vamos a tomar la isla del náufrago como el primer asentamiento para dejar loot allí y toda la vaina un tiburón o es un delfín un tiburón tú me va a comer no vengas no vengas no vengas rápido 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 hay motos de agua hay barcos hay vehículos para moverse por el mar más allá de más allá de nadar ya os digo pero entiendo que la progresión tiene que ser una auténtica movida o sea que bueno quiero ver quiero ver construcción esto lo voy a pillar y esto también y esto también ya que estamos quiero ver construcción gente efectivamente aquí estamos aquí estamos construir aquí estamos fundación fundación de madera pared de madera pared de tal piso de madera esto es de metal es lo mismo pero en metal o sea tenemos distintos estes pero es diferencial entre madera y metal más o menos es decir base de madera fundación es base entiendo paredes puertas ventanas suelos pilar de madera aquí tenemos columna metálica aquí el orden cambia un poco y puertas techo de madera techo de metal si aquí el orden cambia pero básicamente es lo mismo pero madera y metal luego tenemos parrilla sencilla tenemos purificador de convierte el agua del mar en agua dulce hostia ni tan mal una plantadora mesa de investigación ahora falta para tal para supongo para desbloquear tecnologías cama sencilla bandera de marcador hostia cofre de madera voy a hacerme un cofre de madera estos a ver yo aquí no puedo entrar ni nada no puedo entrar ni nada pero me puedo hacer un cofre aquí como el que no quiere la cosa construir un cofre de madera no lo puedo meter aquí dentro ¿por qué? ¿por qué no lo puedo meter aquí dentro? y aquí dentro tampoco y aquí tampoco ¿por qué no? porque necesita estar a lo mejor en una base necesito estar a lo mejor en una base para poder tal a ver cancela la madera esta tendría que poner la fundación de madera pregunto vamos a ver construir misión nueve me encuentro en la playa con un dolor de cabeza palpitante y sin recuerdo desde esto haber sido torturado en una habitación oscura la supervivencia ahora mismo mi máxima prioridad pero no tengo nada escudrinarelo alrededor en busca de materiales para construir un refugio y herramientas una cama de dormir y algo para saciar mi hambre también serían geniales establecer base el terreno es irregular necesito construir sobrecimientos debería saquear ruinas submarinas en busca de materiales puedo cazar peces grandes para obtener comida pensando en los clavos debería cultivar frutas planos no tengo nada el mapa ya lo hemos visto y facciones hostia chaval hay un montón mutantes enemigos 37 islas 5 los meredadores enemigos 37 islas 4 esclavistas facción con una creencia ferviente en su poder de derecho inherente para gobernar un clan formidable compuesto por combatientes de natal he buscado diversas tribus en guerra como mercenarios de élite hostia hay un montón de islas con distintas facciones que locura tu vale vamos a ver entonces tengo que construir una base una base base nunca mejor dicho una base para hacer una base entonces si yo me vengo aquí y digo fundación de madera le doy a construir y aquí estoy construyendo digamos mi comienzo no es decir si yo hago así placa 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 vale y sobre esto yo estoy edificando ya me he quedado sin madera vale y yo ahora puedo hacerme desde aquí un cofre inventario no construir aquí me falta madera pero bueno la madera la sacamos rápido me he quitado toda la madera de encima no tampoco me he quitado tanta el inventario está ahí todavía con la tontería lo tengo medio lleno a ver entiendo que esto no me va a llenar demasiado o sea no va a tener demasiado espacio supongo el primer cofre a ver que estoy sin estamina vamos ahí estamos pilla 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 hola si que pillo eh chaval si que pillo tablas bueno por lo menos son tablas no son tronco que luego tengo que convertir en tablas y tal es un proceso intermedio lo dicho construir un cofre voy a hacer un cofrecito aquí pum y con el que tengo aquí el patito vamos a dejarlo porque ahora mismo no lo quiero la gasolina ahora mismo lo necesito la semilla de arbusto pues ahora mismo no es total vendaje me lo voy a quedar me lo voy a quedar son útiles cebo de pesca bueno la antorcha para iluminar vale lata de comida medicina hervaria todo esto es comida esto es sed y energía vale lo de sed me puede venir bien esto es metal hambre y sed hambre y sed hambre y sed esto me da energía incluso también y salud me voy a comer una lata de comida y voy a dejar el resto aquí vale vale pues con esto se podría empezar a explorar la verdad lo que debería de hacer primero antes de nada es terminar de sacar la madera de aquí esto que me va a dar me va a dar palos básicamente sacar más madera para terminar de crecerán aquí otra vez igual no sabes madre mía tú sí que aguanta esto venga he pillado bastante madera estoy pillando bastante madera desde luego para empezar no está ni tan mal vamos vale han quedado unos pocos árboles mira aquí se me deja un tronco han quedado unos pocos árboles y tal ah mira hay un tronco hay bastante de hecho hay bastantes troncos aquí debajo que no que no que quiero pillar eso vale voy a dejar aquí y he pillado otra vez semilla he pillado otra vez semilla voy a dejar la madera vamos a lutear un poquito por aquí a ver que es lo que nos encontramos que es eso que flota un cangrejo lo he matado carne de cangrejo vamos hostia hay tiburones aquí eso es un pez de espada cuidado vamos a intentar bajar a ver que tenemos aquí explorando por favor por favor por favor que no me coma dios se pilla la de dios que cantidad de cosas eh esto es luteable no eso no es luteable vale joder pues de un coche he pillado un montón de cosas tío chatarra y demás eh a ver vamos a salir de aquí por si acaso me dicen de comerme los peces los tiburones eso ah bueno luego podremos hacer una base donde queramos si tal a ver que he pillado que he pillado chatarra metálica tela oh componentes y madera tela para hacerme algo de ropa quizá chaval madre mía cuerda con tela necesito algodón estaría bien algodón y tal cuerda necesito para flechas tengo madera necesito cuerdas eh una lanza de madera quizá si debería de hacerme una lanza de madera quizá si debería de hacerme por lo que sea voy a sacar esto a ver créeme una lanza de madera y voy a dejar la madera perdón al revés al revés ahí estamos carne de cangrejo bueno se va a quedar ahí los componentes se van a quedar ahí la chatarra se va a quedar ahí y la tela también el vendaje me lo llevo y esto lo voy a poner aquí pincho y puedo lanzar no solo pinchar ok estoy me está dando sed me está dando sed me está dando sed y me puedo beber una lata de estas no ahí estamos vale perfecto vale isla en el náufrago 6% que es ese ese porciento lo que queda por lootear a ver si yo me cargo si yo me cargo este árbol por ejemplo baja el porcentaje pum 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 he visto por aquí que había palos he visto un palo antes ahí estamos perfecto a ver 6% no sé que significa el porciento no sé que significa el porciento la verdad porque si fuera de lo que queda por lootear entiendo que esto también contaría ¿no? o los recursos naturales no cuentan y hay loot por ahí en el suelo en plan un palo o cualquier movida que todavía no he encontrado vamos a ver si veo algo más por aquí aquí debajo ya he pillado lo que había 6% me intriga el 6% gente y no hay nada por aquí de tal ¿no? simplemente es ¿crecerán los árboles otra vez? es que al ver el porcentaje este estaba en uy igual los recursos son perecederos es decir una vez ya los tienes chao chao el hacha no se rompe tampoco el hacha no se me rompe no por lo menos no me sale ningún tipo de durabilidad vamos madre mía estoy con la estamina ya necesito dormir ¿no? es decir el tema de energía y tal bueno a lo mejor si necesito dormir con el tema de energía a ver isla 6% el 6% no cambia gente el 6% no cambia por lo que sea pues ok eh nada dejo la madera voy a coger un poco de madera a ver que me puedo construir una cama sencilla necesito tela bandera con marcador cofre de madera ya está cofre 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 presidente humilde estos son muebles a ver no yo no mismo necesito paredes y demás más que nada a ver si yo le digo pared de madera por ejemplo aquí ponemos una pared aquí otra pared aquí vamos a poner una pared con ventana aquí ¿no? esta ahí estamos y ya está y tenemos nuestra pared con ventana podemos poner aquí una puerta por ejemplo ahí estamos y el resto pared pared de pared normal y corriente en plan pared 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 y ya me he quedado sin madera puedo construir una puerta también a ver voy a sacar madera de aquí voy a sacar madera que saco a ver construir ventana de madera a ver mira ni tan mal a ver que más que más que más que más que más construcción voy a hacer otra ventana por aquí ventanita aquí otra ventanita aquí y lo demás ya pared normal y corriente pared aquí pared aquí pared ahí y ahora puedo construirme las ventanas ¿no? por ejemplo ventanita ahí y ventanita ahí y me faltaría la puerta 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 de madera y el techo ¿no? techo de madera solo se puede construir sobre pilares solo se puede construir sobre pilares yo pongo aquí un pilar otro pilar otro pilar y otro pilar entonces ya le digo de techo techo aquí techo aquí techo aquí techo ahí mira, mira, mira sí, sí, sí sí, sí techo aquí y techo allí y esta ya no ¿por qué? por lo que sea yo construyo más pilares por ejemplo un pilar aquí otro pilar aquí y otro pilar aquí y con esto y con esto sí me debería dejar de poner techo ¿no? aquí no aquí sí aquí me ha dejado por un momento mira, ahora sí ahí también y aquí me debería de dejar también pero por lo que sea por lo que sea no me deja y si construyo un pilar más por ejemplo ahí y otro ahí y ahora ya construyo el techo mira, ahora sí me deja vale, pues me acabo de hacer una cabaña con la tontería me acabo de hacer una cabaña con la tontería y me he quedado sin madera también o lo digo me he quedado sin las dos cosas pero no puedo dormir necesito tela así que vámonos a por tela a ver he cogido este palo y este palo le ha bajado el porcentaje a la isla del náufrago 6% no sé que es 6% sinceramente no sé que es el 6% gente un cubo saco no sé que antorcha pico chatarra metálica y madera el pico cuidado se utiliza para extracción de minerales espérate porque igual el pico sí super oscuro todo lo sé gente me vais a perdonar igual subo el brillo editando si yo pillo esto tengo 6 de chatarra creo que tengo justo para un pico a ver sí justo para un pico y me sobra un poco de madera que la voy a dejar aquí pues daño 22 no se no se degastan las herramientas por lo que veo cierro la puerta entonces si yo pego aquí aquí no extraigo nada otra tabla otra tabla de madera que coño y con esta tabla sigue esto día 2 24 59 si yo me sumerjo puedo sacar recursos de aquí por ejemplo está cogiendo acércate un fuego mierda 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 es que es de noche ¿me puedo hacer una fogata? dime que sí construir esto va a ser complicado ahora mismo de iluminación veleros mira 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 aquí tenemos barcos una cama sencilla necesito tela ¿y cómo hago fuego tíos? porque aquí no veo nada para hacer fuego pila de neumáticos barcos electricidad inventario vendaje medicina herbaria medicina de resistencia tela cuero no no tengo nada aquí y planos nada tampoco y misión tampoco construir cuenco de fuego madera chatarra y tela no tengo de nada antorcha de pie mira una hoguera si necesito madera bueno ya ya no me estoy ya no me estoy helando pero claro creo que me queda poca madera ya en esta isla verdad por no decir ninguna no me queda no me queda madera tíos he fundido todo lo que había aquí bueno ahí hay o sea hay madera ahí enfrente ¿está amaneciendo ya? tan mal entonces sí he gastado todos los recursos de esta isla lo del 6% no tengo ni idea de lo que es y de aquí no puedo sacar recursos ¿no? si yo no tampoco necesito comer cómete las fresas mira me está subiendo el y estoy sacando semillas de fresa ojo pues ya estaría ¿no? por lo menos mira yo creo que es la primera persona que se come así y se deja las semillas guarda las semillas no tengo madera pero bueno no pasa nada se está haciendo de día tengo gasolina tío eso está bastante bien y componentes y champiñones y carne de cangrejo y tengo una antorcha que podría equiparme también ¿no? si le doy al al 8 y con esto tenemos iluminación bueno voy a dejar las ventanas abiertas para que entre la luz aquí en mi casa y se ventile un poquito ¿no? que aunque ya sabéis hay que ventilar siempre gente sobre todo cuando estén malitos como yo que me he puesto malo me he tirado malo mira otro palo aquí tablas de madera por todos lados me voy encontrando ¿eh? vale esto habrá que guardarlo ¿no? porque si me tiro al agua yo que sé lo que pasa es que claro ahora mismo no se ve nada bueno voy a sacar el pico a ver si me dejan sacar ¡eh! que hay aquí algo aquí un contenedor madera, tela mira, mira, mira tomar todo ¿qué es eso? ¿qué es aquello? ¿es una luz? ¡wow, wow, 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 wow! ¡uy! ¡que me ahogo! ¡que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo! uff no sé si me ha bajado la vida o algo no sé si me ha bajado la vida me queda inubilado con la luz supongo que es la luz del amanecer lo que hemos visto ahí puedo sacar recursos de aquí ¿no? también ya ve, chatarra saco, chaval bueno, esto ya es desperdicio ¿no? eso ya va a desaparecer ¿entiendo? y esta señal me estoy ahogando que me ahogo, que me ahogo respira respira, muchacho muchacha, mejor dicho bueno, vamos a seguir mira, ya hay un coche ¿cómo voy de inventario? es que necesito una mochila o algo, eh necesito una mochila o algo, gente a ver chatarra, 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 chatarra pum y componentes bueno, y algo de comida que no está nada mal bueno, ahora mismo nuestra manera de lutear va a ser esta básicamente mira, ya hay contenedores y un tiburón el pico no hace daño, creo aunque debería creo que no es un arma o no cuenta como arma al menos no me pone daño se utiliza para la extracción de minerales daño 32, daño 22 bueno, la lanza vamos a ir con la lanza a la mano visto la sombra del tiburón y así como no ¿esto lo puedo picar? a ver no, no lo puedo picar parecía algo metálico, pero uuuh vamos he conseguido unas botas por la cara clic derecho para estudiar este plano usar vamos papel pintado verde se puede construir en pared mira, puedo pintar la pared ahora vale, pues tenemos unas botas, gente que bueno y esto que creía yo que era algo esto va a ser algo no tengo que dejarlo pulsado vale, hay más recursos a ver, subimos me sale como el icono de la armadura aunque ahora mismo solo tengo ah, sí me da dos de armadura he encontrado más gasolina más chatarra metálica madera uuuh, prismáticos vamos eeeh está ese contenedor y estoy viendo la sombra del tiburón que me está volviendo nervioso a ver si se puede ver por aquí no, este está enterrado este no se puede lutear mi gozo en un pozo ¿y esto? no creo que no vale de nada sube necesitamos bombona de oxígeno o algo para poder hacerle la movida está más rápido a ver espero que el tiburón no se venga por mí si no mmm risas lo estos se pueden lutear caucho mira pero solo se lutea uno el resto como que no hay que subir otro madre mía que cuñazo tío buah chaval que ganas de poder hacerme algo a ver me puedo construir supongo que necesitaré planos aletas de buceo saco esto es para mejorar la esta necesito cuerda tío construir mira antorchas todo esto movida se puede ir haciendo de tela tío ¿cómo? ¿de dónde saco yo tanta tela? componentes mesa de investigación para desbloquear elementos la mesa de investigación puede ser importante eeeh venga vamos para abajo voy a ver más cositas por aquí hay más cositas por aquí ¿esto es para picar o eh? no esto es simplemente lutear venga vamos y esto no hay nada más luteable pues nada sube 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 no quiero ni mirar dónde están los tiburones ¿y la mansión esa qué? mira ya hay más chatarra no 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 uy estaba viendo que venía por mí digo que viene que viene es que hay un montón de chatarra ahí mira ya ahora sí hijo de puta vaya día que me ha pegado chaval me va a matar solo me ha pegado un bocado y se ha pirado solo me ha pegado un bocado y se ha pirado vale voy a intentar bajar no vengas a por mí cabrón no vengas a por mí cabrón viene por mí viene por mí me ha pegado un tremendo bocado como me pega otro bocado estoy muerto corre corre sal vale ¿dónde está la isla nuestra ahora? allí corre corre nada 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 por lo que más quiera me voy a quedar sin energía es que no quiero ni parar a curarme ¿sabes? uff me he quedado a na de vida literalmente vendaje para detener restaura una pequeña cantidad de puntos de salud sed más 50 energía no necesito subir vida tío tela no he sacado ¿verdad? no he sacado tela he sacado caucho y un montón de movidas pero no he sacado nada de tela tíos para poder abrir aquí bueno vamos a ir dejando a dos cosas y ahora ya saco lo que me interesa que es hambre más 10 la lata de comida que me suba la vida un poco los refrescos también los voy a sacar la medicina es varias bueno esto y los prismáticos la antorcha si se gasta chatarra metálica chatarra metálica vale tengo suficiente chatarra metálica para hacer algo tengo semillas por aquí lo que no tengo es tela tío necesito más tela necesito más tela para una cama probablemente con la cama me restaure salud probablemente con la cama restaure salud pero a ver si me pongo el 7 prismático esto y ya mira tío allí hay más madera allí hay para sacar madera saco y por allí que tenemos son islas vacías pregunto es que como son islas vacías aquí ya sabemos que no allí hay algo enorme pero claro es que con la vida que tengo ahora fíate tú con la vida que tengo ahora fíate tú voy a tomarme otra lata de esta es que estoy full de comida voy a tomarme la medicina esta hola dice una pequeña cantidad de salud y mira lo que me sube chaval eh me que necesito para la medicina hervaria porque ha sido dios básicamente algas rojas vale aumenta temporalmente la velocidad de recuperación de la la velocidad de recuperación de la resistencia veo que el tema de la tela va a ser algo recurrente el tema de la tela va a ser algo bastante recurrente por lo que veo cubo de agua de mar aletas de buceo un saco aumentar la capacidad de las mochilas por favor caña de pescar para paquetar objetos colocados y colocarlos de nuevo en tu inventario se pueden paquetar objetos y por aquí que puedo hacer la mesa de investigación componentes chatarra y tablas componentes chatarra y tablas creo que tengo de todo tablas no tengo y componentes solo tengo tres y necesito ocho y quince tablas vale tengo que moverme si o si de aquí cierra cierra tengo que moverme si o si de aquí vale pues venga vamos a ver donde estaba la mansión bueno espérate que allí seguramente por aquí debajo haya más cosas tío mira es que todo es looteable tío es que es una barbaridad a ver si hay algo aquí aquí no veo nada aquí si esto es looteable no necesito un hacha necesito un hacha hostia el hacha igual tenía ya chatarra no me ahogo me ahogo me baja la vida me muero me ahogo me ahogo me muero me ahogo me muero me ahogo me muero uff el hacha si me la podía hacer no quiero decir ya tengo chatarra ahora que lo pienso es que me puede venir bien y en la isla que ya también había chatarra para hacer cositas a ver hacha chatarra necesito una cuerda necesito una cuerda que no tengo necesito cuerdas que no tengo cebo de pesca si cuerdas no que putada no puedo bajar tan profundo o por lo menos no puedo bajar tan profundo mira que cosas es que hay por todos lados que barbaridad más chatarra esto no es looteable verdad no y el coche yo creo eh algas vamos algas rojas tela si señor un poquito de tela gente tela es un bien bastante escaso eh al menos de momento igual luego se puede conseguir de esto de algodón chatarra chatarra si que estoy sacando a saco chatarra es bastante común por lo que vemos más incluso que la madera fíjate lo que te digo estaba pensando hay un montón de chatarra para lootear pero no allí hay un coche y aquí hay otro podría vamos a intentar lootearlo a ver que tal más tela vamos y gasolina bueno la gasolina entiendo que luego me será super útil y no creo que sea algo que sea común es decir no entiendo a lo mejor es un bien comerciable eso si puede ser que diga bueno con la gasolina puedo comprar gasolina o sea farmear recursos y luego comprar gasolina porque entiendo que que la gasolina es algo que los NPC te pueden vender hola ahora aquí pura chatarra a ver si me da tiempo a sacar este mira como rueda todo para abajo chatarra 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 componentes vamos los componentes si me vienen bien sube 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 que no puedo estar perdiendo demasiado tiempo dime que la cama ay no puedo estar regalando vida tío dime que la cama me recupera vida también mira un palo un palo por favor necesitaría que la cámara me claro es que estoy sin energía eh visto debajo de aquí no me ha aparecido pero no vale entonces vamos a dejar todo esto si yo saco la tela y la madera la cama cuanto mira construir pues aquí en la esquinita ¿no? vale dormir joint member out member confirmar el sueño no de momento no habría que esperar para que pase el día habría que esperar que se hiciera de noche para que pase el día bueno pues apañaremos este día por lo menos apañaremos este día por lo menos voy a dejar la madera y hostia tengo bastante chatarra y 5 componentes y 2 de alga roja 2 de alga roja necesitaba 3 ¿no? para lo de la esta necesitaba 3 es que la medicina esa me parece la polla chaval como me ha curado que locura que manera de curar esto me va a dar palos ¿no? tabla de madera bueno ni tan mal aquí hay otra tabla de los cangrejos vale más cosas para lutear por aquí a ver aquí hemos luteado antes un coche madre mía las tiburones que hay por ahí sube, sube allá hay otro coche y allá hay algo vamos a salir vamos a ir por la superficie nadando hasta bajar al punto clave para no para no tal vamos baja mira allá hay una casa o algo tío que se puede lutear seguro pum a tomar por saco el coche y la casa esa sería capaz de llegar vamos a probar vamos a probar baja 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 esto que es lo que es no lo se no se lo que uy hay pececillos por aquí ropa 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 por favor no te mueres ahora no te mueres ahora que hemos conseguido ropa por dios que ya nos vamos en bola ya nos vamos a morir de frío ánimo nada de eutakia nada de eutakia lo tenemos uff uff fíjate que estamos al lado y todo estamos al lado y no hemos terminado ni de lutear que barbaridad tíos y el mapa mirad lo grande que es y la del náfrago 27% se está llenando se está llenando por qué por qué se está llenando cuál es la función de ese porcentaje porcentaje construido no debería de haber cambiado ¿no? camisa camiseta armadura 1 armadura 3 pues armadura 3 por favor armadura 1 armadura 1 pues vamos a ir con esta camisa ¿no? ok y esto lo podría convertir en tela quiero decir a ver voy a coger esta camiseta por ejemplo tienen desgaste tienen desgaste eso es importante saberlo ¿vale? pero si yo me vengo aquí chaqueta cálida tal no sé qué tela de algodón no solo necesito algodón o sea de esto solo puedo sacar algodón no 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 me da nada y esto es para los bombones de oxígeno mochila guantes máscara casco bueno tenemos un poquito más de armadura por lo menos eso ni tan mal y flechas bueno sobre el agua eso las flechas van a ser muy útiles ya te digo yo o sea bajo el agua va a ser súper útil vamos cuero en algún momento usaremos cuero una bandera no quiero usar la bandera vale en qué más podría obviamente sencillo no quiero decoración ahora mismo armario de madera almacenar artículos what the fuck chaval plantadora se utiliza para plantar varios tipos de flotas ¿qué me pasa? que me estoy muriendo de sed me estoy muriendo de sed me he metido una pesida una coca cola vale podría tomarme una lata de comida ¿no? sí que me suma un poquito la vida vale pues voy a dejar la camiseta ahí y los pantalones cortos pantalones cortos semilla de arbusto podría plantar arbustos o sea hombre los arbustos es una fuente inagotable de madera realmente entre una cosa y otra a ver qué más qué más tenemos por aquí a ver vamos a ir por aquí había una mansión porque no sé dónde estaba exactamente ¿eh? ¿y esta casa? ha estado aquí todo el tiempo y no la he visto madre santa a ver la lavadora esa cautela va a reventar chavales y no tengo no tengo el hacha ah mira si me vale no es lo óptimo no es lo óptimo pero me sirve ok entiendo que el hacha es mejor ¿no? para eso pero oye a falta de hacha bueno es el pico y en esa casa que tenemos una esquina para entrar y un coche por ahí y ahí mira 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 aquí tengo más chatarra tío ¿chatarra voy a tener? vamos la chatarra me va a salir por la oreja ahora que yo no sé cómo con tanta chatarra no me hundo venga vamos a bajar al coche lo primero a ver qué tenemos tela oh más tela tío la tela me está me está gustando me está gustando la tela la tela es que va a ser útil para la venda y para toda la movida de curarnos y demás lo que no veo mucho coral rojo he visto uno y eso como seguro que es común he pensado seguro que es común pero va a ser que no muy común no es mira ya hay un coral pero rojo no tiene minta de ser no habrá si hay no habrá así que ahí sí un armario esto es de hecho decorativo tabla de madera y tela pone tamal una cuerda me vendría muy bien para hacerme un hacha la verdad ya que nos ponemos para sacar para sacar las herramientas básicas de funcionamiento pico pico hacha pico hacha lanza y martillo y con eso ya lo tendríamos todo y a ver que tenemos aquí componente y chatarra básicamente los coches son lo que lo que mayormente tienen es eso chatarra y algún que otro componente cuidado con los tiburones mira todo lo que hay ahí chau he visto una bombona de oxígeno creo que he visto una bombona de oxígeno decidme que sí decidme que he visto lo que he visto bueno sí era una bombona de oxígeno en un montón de chatarra básicamente mi gozo en un pozo guala que pedazo de botín eh comida wow seguramente con el hacha saque más recursos pero bueno no estoy yo para tontear ahora mismo no estoy para tontear que me quedo sin vida no me puedo fabricar nada tío de bombona de oxígeno ni seguramente con planos seguramente con planos me podré fabricar cosas de esas a ver me queda algo más yo creo que sí me quedaba algo más yo creo que sí me quedaba algo más y seguramente esos tiburones me van a atacar aquí no hay nada aquí tampoco hay nada yo juraría que me he dejado algo juraría que me había dejado algo de chatarra para lootear bueno vamos para allá para el edificio aquel toma aire y para abajo o me lo he dejado aquí no hay nada aquí me lo he dejado aquí chatarra para aburrir ya os lo uy aquí he visto cosas que se movían digo hecho que tenemos ahí ya os lo digo yo que sí a ver hostia el edificio este es enorme cuando tenga una bombona de oxígeno lo voy a puto flipar para poder investigar todas estas cosas así de semillas de fresa vamos lo que yo no sé es como se para toda la chatarra esa a ver aquí va a haber tela tiene que haber tela 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 vamos estilo 6 algo me ha salido tiene que ser super jodido romper un mueble debajo del agua con un pico la verdad pero ustaki es capaz de hacerlo vale hemos perdido un poquito de vida pero nada estilo 6 armadura armadura 1 armadura 1 entonces si hago esto por esto nada simplemente una una por otra más bonita así más sexy vamos a poner la camisa que va de tipadura vamos para abajo se está haciendo de noche y solo he luteado este piso como molan los cambios de luz tío hola que aquí hay más cosas hola un montón de cosas además toolbox me he dado si me ha dado me ha dado vamos que me ahogo tengo que salir 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 definitivamente la barra azul creo que indica claramente que necesitamos dormir la barra azul oscura me refiero que tenemos aquí una calabaza que cojones y un vendaje que me viene genial y esto le quedaba un toque literalmente una cuerda tío una cama me quedo sin el aire tú que me quedo sin aire que estoy aquí empecinado en romperlo todo me quedo sin aire y me muero bueno se está haciendo de noche vamos a descansar con nuestra con nuestra aventurera nuestra náufraga eustaquia que coño hijo de puta que coño que me han roto la puerta tú digo la ventana y el cofre hijos de puta me puedo comer su carne en serio pero que cabrones me han jodido el loot que cabrones a ver puedo hacerme otro cofre afortunadamente voy a hacerme uno metálico ya que estoy que aguanto un poquito más dejamos aquí las movidas a ver y esto trato el inventario lleno no claro es que es que voy petao es que voy petao es que me tengo que hacer otro cofre dios que susto me cago en la leche caja de munición cofre metálico voy a pillar más chapa de esta a ver aquí cofre metálico voy a hacer otro por ejemplo y ahora ya podría dejar aquí más cositas ¿no? toda la chatarra y toda esta vaina que me has liado tú pero como me la han liado 67% ese porcentaje no indica loot ni nada por el estilo indica algo raro y esto que mochila carne de ave así para que no te sientas muy culpable te ponen carne de ave tela champiñón y tal mira ni tan mal mira 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 o sea free loot básicamente y este no tiene nada me han reventado la base tío dios que cara a ver le ponen la la antorcha eh ha desaparecido como han llegado aquí porque me han roto esto no lo sabemos pero me han destrozado han entrado a la puerta me han empezado a reventar la ventana me han reventado el cofre o sea que cosa tener en cuenta no se por donde han venido no se que puñeta han hecho pero bueno en fin gente lo vamos a ir dejando por aquí vale me llama mucho la atención uy me estoy congelando me estoy congelando de hecho se me están congelando como los filos del este enemy took 22 damage EHH ok lo dicho vamos a dejarlo por aquí la verdad es que me me ha gustado el juego me ha gustado el concepto todo va a quedar en vosotros así que nada un buen like si queréis más porque se está moviendo la cámara solo hacia arriba como si estuviera empezando a morirse o algo un buen like lo dicho si queréis más Sunkenland la verdad que me gusta y me apetece seguir jugándolo así que apoyarlo gente buen like lo dicho nos veremos en el próximo vídeo sed buenos y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!